Hoy voy a hacer una especie de spot técnico destinado a responder una pregunta que resulta recurrente en escenarios como Vaca Muerta que tiene que ver con la producción de agua. Ya vimos en la descripción del escenario que la saturación de agua es una aparente anomalía que se explica por la existencia de presiones capilares enormes que a su vez se generan gracias a que el hidrocarburo en su proceso de maduración, de craqueo, va generando más y más moléculas eso genera más volumen a partir de la misma masa inicial y al no poder expandirse genera sobrepresión. Esa sobrepresión, cuando logra expulsar el agua del entorno, del entorno del querógeno, produce la invasión de hidrocarburos en la matriz mineral y eso se acompaña de fenómenos capilares porque aparecen interfaces agua-gas o agua-petróleo en poros de muy pequeño diámetro que requiere una enorme presión para poder ser invadidos por la fase no mojante. Todas estas son cosas que ya habíamos visto e incluso analizamos el ejemplo en que el petróleo podía estar con una sobrepresión notable supongamos que la presión normal del agua debiera ser unos 400 kilos por centímetro cuadrado a más o menos unas 6.000 libras de acuerdo a la profundidad del pozo y la presión del agua en acuíferos convencionales cercanos y que el petróleo se encuentra a unas 3.000 libras, unos 200 kilos más o menos por encima de esa presión. Bueno, dijimos que si el petróleo levanta presión como resultado del proceso de craqueo de la materia orgánica y logra expulsar el agua, dado el tiempo suficiente, el agua puede alcanzar su equilibrio de presiones con el agua continua que hay en el entorno. De modo tal que encontramos petróleo a 9.000 libras en un escenario donde el agua puede estar a 6.000 libras. En consecuencia, el primer análisis diría que hasta que la presión en la fractura no baja de 6.000 libras no tenemos un gradiente positivo desde el interior de la formación hacia la fractura para que el agua fluya. Como la presión que medimos regularmente es la presión de la hidrocarbura, parte de la que nos interesa digamos que en algún momento de la explotación llegamos a una presión de fondo de 4.000 libras. Entonces, aclaro que cuando uno mide la presión de fondo en un pozo abierto o en la propia fractura los dos fluidos están prácticamente a la misma presión porque con los espacios o diámetros de fantasía porales de la fractura, las presiones capilares son casi nulas. Cuando uno mide la presión, uno mide la presión de los dos fluidos. De modo tal que si la presión en el fondo de pozo son 4.000 libras, uno podría pensar que el agua ya está en condiciones de fluir porque la formación estaba, como dijimos, a 6.000 libras. Pero no es así. Si ustedes recuerdan, cuando hicimos un pequeño experimento de ascenso capilar en papel absorbente, un experimento cotidiano, por decirlo de alguna forma, todos usamos el papel absorbente para secar superficies mojadas con agua, por ejemplo, las manos mismas. El agua ingresa al papel espontáneamente porque está a menos presión dentro de la red por ahí que afuera. Cuando eso se traduce en un ascenso capilar, lo vemos como una columna de agua que se hace más o menos extensa en función de lo que algunos llaman succión capilar, que en definitiva es diferencia de presión. Imaginen que han logrado un ascenso capilar de unos 20 centímetros y que han hecho el experimento en un laboratorio, no a la atmósfera abierta, sino dentro de una campana de vidrio aislada del entorno, pero que está a presión atmosférica. El fenómeno es el mismo que veríamos en forma cotidiana, como decimos. Y una vez alcanzado el ascenso capilar, disminuimos la presión dentro de la campana con una bomba vacío a media atmósfera. Si el agua conservara su presión, de repente se encontraría mucha más presión que el ambiente y bajaría raudamente del papel, pero no ocurre eso. El agua acompaña la presión del entorno, porque lo que fija la presión capilar no es presiones independientes de agua y de aire, en ese caso de gas y petróleo, agua y gas, agua y petróleo, sino que es el juego de fluidos, las interfaces, y en particular la curvatura de las interfaces. Más curvatura implica más superficie de contacto, eso implica entregar más energía al sistema, eso genera más presión. Cuando uno baja la presión del entorno, las interfaces no cambian. Las interfaces tienen que ver con la distribución de fluidos en el sistema. La fase mojante invade los poros más chicos, la fase no mojante los poros más grandes, y las curvaturas siempre se producen de forma tal que la fase que queda englobada en la concavidad, en la parte interna de esa curvatura, está a más presión que la que queda del otro lado. O sea, dentro de la servilleta o papel absorbente, el agua está a menos presión porque está del otro lado de la curvatura, y el aire está a más presión porque está de este lado de la curvatura, la concavidad. Cambiar la presión externa no cambia las curvaturas, por lo tanto la diferencia de presión subsiste. Y en vaca muerta pasa lo mismo. Si usted baja la presión de fractura a 4.000 libras, y la diferencia de presión inicial era de 3.000 libras, era la presión capilar, en ese momento el agua adopta una presión de 1.000 libras momentáneamente. Por supuesto que esa presión haría que el agua del entorno de los acuíferos intente ganar terreno e invadir nuevamente vaca muerta, pero estamos hablando de un escenario increíblemente poco permeable, que en tiempos humanos, en tiempos de explotación de reservorios, hacen que ese proceso no ocurra. De modo tal que todo lo que ocurre cuando bajamos la presión de la fractura es que seguimos sin producir agua. Claro, en aquellos lugares donde la diferencia de presión pudo generar los fenómenos de desplazamiento que asociamos a la entrada de fase no mojante y la generación de fenómenos capilares. ¿Qué pasa en los escenarios donde no hubo posibilidad de expulsar el agua? Escenarios donde se levantaron sobre presiones enormes, 3.000, 4.000, 5.000 libras, respecto a la presión normal, la hidrostática que uno espera en esos escenarios, y el agua no pudo escaparse del sistema, por lo tanto, o se escapó parcialmente, por lo tanto, acompañó la suba de presión que sufrió la fase orgánica. En ese caso podemos encontrar, digamos, el petróleo o el gas a 10.000 libras, la presión normal quizá debió haber sido, de acuerdo a la profundidad, de 6.000 libras, hay una diferencia de presión notable, 4.000, y el agua a lo mejor está a 8.000 libras, porque no alcanzó a escaparse del sistema. Entonces, la diferencia de presión con el petróleo no es la máxima que podría ser de acuerdo a las condiciones de equilibrio, sino lo que se pudo alcanzar en función de la capacidad de eliminación de agua de ese escenario. En ese caso, arrancamos con el agua por encima de la presión hidrostática normal a esa profundidad. Eso hace que estos escenarios, cuando la presión baja drásticamente durante la explotación, sí puedan producir agua, porque el agua, al no haber sido desplazada por completo, todavía tiene movilidad escasa, por supuesto, porque estamos en un escenario de microdarsis o nanodarsis, pero, igual que el petróleo, tiene que escaparse de esa red. Y si tiene la presión suficiente, se escapa. Eso explica aquellos escenarios donde no se recupera el 20, 25, 30% del agua de Flowback, sino más del 100% del agua que uno inyectó. O sea, uno recupera más agua de la que utilizó en el proceso de fractura. Bueno, esto hace todo a la heterogeneidad. Yo hablé en su momento de heterogeneidad de roca, heterogeneidad de presiones, heterogeneidad de saturaciones, e incluso podemos hablar de heterogeneidad de presiones de agua. Si ahora tomamos solo la fase, que habitualmente no nos interesa, pero que nos afecta, que es el agua, el agua puede estar con una misma presión global del sistema, una sobrepresión global, el agua puede estar a diferentes presiones, de acuerdo hasta donde haya logrado avanzar el desplazamiento, o sea, qué tan cerca estamos del equilibrio capilar o no. Lo cual lleva a que los escenarios que en principio son del mismo tipo de roca, de la misma calidad de materia orgánica que tienen sobrepresiones similares, en algunos casos retengan agua, en otros casos expulsen agua. Todo deriva de la presión de agua. Esto hace o agrega, como dije en algún momento, más condimentos a las condiciones de lo que calificamos como no convencional en Vaca Muerta y en otros escenarios shale. En algunos videos próximos, lo que vamos a empezar a analizar es ahora sí a Vaca Muerta, pero como reservorio, o sea, con la visión propia de la ingeniería de reservorios, en cuanto al uso convencional de las curvas y los modelados que estamos acostumbrados a utilizar. O sea, ya tenemos todas las piezas disponibles, algunas ya están encajadas, otras falta encajarlas todavía. Y lo que yo quiero analizar es incluso conceptos como porosidad, permeabilidad, geometría del reservorio. Son todas cosas que hacen que los conceptos no convencionales invadan incluso territorios que uno supone que son inalcanzables, por más que llamemos no convencional a la acumulación. Vamos a hablar de porosidad y permeabilidad en estos sistemas, es un tema complejo. Y vamos a ver cómo impacta eso en las herramientas de modelado que usamos regularmente. de porosidad. ¡Gracias!